La Lota de mi Acordión Mi piel en la guacharanga Y la caja en mi corazón Mi piel en la guacharanga Y la caja en mi corazón Y mis cuatro hijos son El vaso en perenquenzón Y la puya soldadona Y mis cuatro hijos son El vaso en perenquenzón Y la puya soldadona Pasó para los de ahora El sentido aquí con yo Esta dice que es mejor Su llamada nueva ola Esta dice que es mejor Su llamada nueva ola Me grito que se usa un acordeón de moda Me termino cantar de mi tradición Para hoy te caña su digitación Que me impito si van con desacomodas Me grito que se usa un acordeón de moda Me termino cantar de mi tradición Para hoy te caña su digitación Que me impito si van con desacomodas Pasó para los de ahora El sentido aquí con yo Esta dice que es mejor Su llamada nueva ola Esta dice que es mejor Su llamada nueva ola Ola, ola, ola Ola, 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 ola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!